Güey, cuando Riot se pone de creativo, normalmente las cosas salen terriblemente mal, como ya lo vimos con Seri por ejemplo, que por ponerse muy creativos el pobre campeón lo han dejado en la mierda. Pero muy pocas personas han recordado, porque bueno, Aphelios ya lleva 3 años con nosotros, que Aphelios sufrió exactamente de lo mismo. Hoy vamos a hablar de por qué nadie juega Aphelios. Aphelios actualmente con un peak ratio de por debajo del 3%, siendo uno de los AD carries más impopulares del juego y con peores resultados, se podría explicar rápido el por qué la gente no quiere jugar esta madre, porque pues al Chile, entre jugar Aphelios y jugar Seri, pues al Chile mejor ni juegues, ¿vale? Para querer perder las partidas, pues mejor no jugamos al jueguito, porque desgraciadamente Aphelios sufrió del síndrome tan, 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 tan feo, que es salir completamente OP, sumado a ser, bueno, no salió tan OP, ahorita voy a indagar en eso, sumado a que era demasiado creativo. Aphelios es un campeón único en su especie, ya que en la teoría solo tiene 3 botones activos, que es la Q, la W y la R, ¿vale? Ya que la E solamente es un indicador del arma que posees en ese momento, ya que Aphelios tiene 5 armas, ¿ok? Una es para, una te da rango y para pegar de lejitos con la Q, para pegar un pinche skillshot de lejos, la otra es como unas navajitas que pegan con menos rango, pero te dan robo de vida y, 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 pinche sablazos a la reata, la, 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 la otra es un pinche bazooka, la chingada que pega fuerte, y aparte la activa estunea, bueno, estunea, rutea, lanzallamas, que es un autoataque que pega en área, y el pinche, los chakrams, o no me acuerdo cómo, a ver, los nombres de las armas de Aphelios están bien fumadas, pero los chakrams creo que son que es un arma que medio rebota las pinches balas, bien raro, y que es buenísima para tumbar torres. Total, se pusieron, se pasaron de creativos, vamos a ser honestos, y, y aparte, todas las habilidades interactúan entre sí, ya que, eh, cada habilidad, dependiendo del arma secundaria que tengas, va a tener una aplicación extra que te va a permitir tener otra activa, una te deja una torretita, la otra te estunea, la otra pega de lejos, la otra explota, la otra lanza llamas pa'l frente, la otra te permite autoatacar en círculo, y de repente si tienes en secundaria, la, creo que es el chakram, empiezas a tener cositas alrededor que empiezan a rebotar, y a rebotar, y a rebotar, y te recuperas como 8000 de vida, está loquísimo, vale, está el campeón fumado. Y aparte la R, por cada tipo de arma que tengas, tiene un tipo adicional de efecto que puede llegar a tener, entonces, pues, no mames, está cabrón. Equilibrar uno de estos campeones es completo y totalmente difícil, porque si haces cuentas, entre todas las combinaciones, Aphelios puede ser uno de los campeones más complicados del juego. Sumado a esto, propiamente, cuando Riot lo anunció como que estaba dando spoilers del campeón, dijo que creía que iba a tener peores resultados que Yumi, ya que recordemos que Yumi es uno de los campeones que con peor win ratio salió. Bueno, güey, no mames, salió con, ¿cómo se llama? ¿Qué fue? Salió con 29% de win ratio. A Aphelios no le fue tan mal, a Aphelios salió con 40. Su puta madre. No le fue tan pinche como le pudo ir a, le fue a Yumi, pero está bastante, bastante jodido. El campeón era difícil de entender, es un campeón que hay que masterizar, porque además sus habilidades tampoco suben de nivel. Es Aphelios el que va ganando ADE, velocidad de ataque. O sea, no subes de nivel tus habilidades, sino ganas pasiva, bueno, no pasivamente, sino activamente cuando subes de nivel. Ganas ADE, letalidad o velocidad de ataque, para acabarla de chingar. Es un campeón robotísimo en todos aspectos, que tiene muchas funcionalidades y es muy versátil, probablemente sea el Lee Sin de los AD carries, ¿vale? O sea, tal vez, tal vez es hablar demasiado, pero tal vez sea uno de los AD carries más difíciles de controlar apropiadamente y de masterizar de buena manera. Y no me refiero a tu amigo Pablito777, que está en hierro pinche estrés, güey, ¿sí? O sea, no, no, me refiero a los señores Chaulenger, güey. Además, Aphelios es uno de esos grandes campeones que, para personas que buscan un reto, para personas que realmente les gusta meterse en el juego y aprender del juego y evolucionar el juego, les vino de maravilla, porque es un campeón terriblemente complejo. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué tantas virtudes y nadie lo juega? ¿Por qué te vas a encontrar un Aphelios en cada 35 partidas? Pues porque Riot lo odia, ¿vale? A ver, no es que lo odie Riot, pero sí le cae gordo. Aphelios, cuando estuvo en un buen estado, se volvió un asco para el competitivo. Incluso, hoy en día, que Aphelios está en un estado paupérrimo a lo que era en su momento, a lo que era hace dos años y medio, porque recordemos que Aphelios salió a la luz un 12 de diciembre del 2019, ya casi tres años de existencia del campeón. Cuando estaba en un buen estado, se volvió un staple del meta, como ya lo habíamos hablado de Yuumi en algún punto, que se volvió un staple del meta, que se jugaba en todas las partidas o se ganaba en todas las partidas. Esto ha evolucionado a que el campeón, al ser tan beneficioso, que tú seas bueno jugándolo, me refiero, que entre mejor seas con él, más roto va a aparecer, al tener tantas capacidades de adaptación, al tener tantas virtudes, al tener tantas cosas para linear, al ser tan bully, al tener pucheo, al tener poke, al tener rango, al tener curaciones, al tenerlo todo. Y además, que los jugadores estaban pendientes a las balas, porque recordemos que sus armas van rotando si se te acaban las 50 balas que tiene cada arma, lo que hace que puedas aprovechar bastante bien de las habilidades y sabes, por ejemplo, que aunque te quede una bala, puedes usar alguna de las habilidades, porque las habilidades cuestan 10 balas. Pero, no importa que tengas solamente una, puedes usar la habilidad. Aphelios es uno de esos campeones que es bastante, bastante complejo por lo mismo. Tiene tantas variantes, tantas virtudes, se puede hacer con tantas builds, tiene tantas cosas buenas el campeón, que eso provocó que Riot lo nerfeara hasta dejarlo ir reconocible. Le dio el tratamiento de Asir, ¿vale? Vamos a nerfear al campeón hasta que quede inútil. Y aún siendo inútil, hoy en día, como les decía, sigue siendo piqueado en competitivo. Así de fuerte es la idea de Asir y de Aphelios. Siguen siendo campeones que se pueden utilizar en competitivo por muy nerfeados que estén. Y muchos main de estos campeones se han quejado muchísimo por la gran cantidad de nerfeos que ha recibido este campeón, porque ha recibido aproximadamente 17 cambios. Lo que hace que el campeón se entre fácilmente en el top 15 de los campeones más nerfeados del juego. Es un campeón único, con una, bueno, a lo mejor no, un background histórico, un lore no tan bueno, pero sí es un campeón único en su estilo. Podríamos meterlo un poco, entre comillas, en los cambiaformas, ¿vale? Porque al fin y al cabo el hecho de sus armas hace que su gameplay sea completamente, bueno, completamente diferente según el arma que estés utilizando en ese momento. Sumado a todo lo que ya dije, Aphelios es un gran campeón que counterea incluso hoy en día a varios campeones que están bastante bien en el meta. ¿Cuál es el problema del campeón? Que los campeones más sencillos suelen, pues, aprovecharse mucho de ellos. Por ejemplo, campeones como Miss Fortune o Caitlyn hacen que la línea de Aphelios sea total y completamente un suplicio, ¿vale? Teniendo resultados del 58% a favor de Miss Fortune y 56% a favor de Caitlyn. Ya si nos vamos a lo más agresivo, Seraphine gana un 64% de las veces en contra de Aphelios. Piquearlo contra este tipo de campeones es prácticamente perder. Además que es un campeón que ahora, hoy en día, antes era un campeón de juego medio, o sea, de mid-game. Ahora, actualmente, es un campeón 100% enfocado al escalado por los cambios que le hicieron al propio campeón. Que obviamente siempre se sintió, se entendió, se sobreentendió que Aphelios sería un campeón dedicado al juego tardío. Sí, pero su rendimiento en mid-game, sobre todo con armas como la bazooka o el lanzallamas, hacían que tuvieran una teamfight de juego medio increíble. Además, que sobre todo el infame lanzallamas Infernum, creo que se llama. Los de rayos luego pa' los nombres también chidos, carnal. Tenía una de las R's en teamfights más aberrantes, que podías ver que si los oponentes tenían baja vida, los ibas a ver explotar a uno por uno como viles palomitas. Sumando a todo esto, Aphelios es un campeón que tiene grandes capacidades de outplay si tiene las armas adecuadas, si tiene la combinación de armas adecuadas, que tiene una gran opción a Siege si tiene las armas adecuadas, que tiene grandes respuestas para teamfights si tiene las armas adecuadas. Haciéndolo probablemente la adcarry más completo de todos, sin lugar a dudas. Uno de los campeones más difíciles de ejecutar con mejores resultados y que en competitivo es un monstruo. Aún hoy en día sigue cosechando buenos resultados. Y cuando un campeón está hiper nerfeado y que en solo queue no funciona, porque lo siento mucho, porque muchos me dirán, dale Mercy, pero no le tiene que ir tan mal. Les puedo hacer el repaso rápido. En hierro, Aphelios gana aproximadamente 47% de sus partidas. En oro, ¿vale? Vámonos a otro elo. En oro, Aphelios gana 44% de sus partidas. Es el segundo peor adcarry solo superado por Seri, güey. Ya, bueno, en Master, por ejemplo, ya en un elo más alto, Aphelios gana el 47% de sus partidas. Siendo uno de los adcarries más jugados. Ojo, está en el top 10 de los adcarries más jugados en elos altos. Curiosamente, a pesar de que este es un video de por qué nadie juega a Aphelios en elos altos, tiene bastante buena representación. Y ya hablando de Challenger directamente, Aphelios tiene un 47% de win ratio. Y ahí si desaparece, no es tan jugado en Challenger, como lo pueden ser campeones como Miss Fortune, Kai'Sa, Katelyn, Israel o Sivir. Sumado a todo lo dicho y ya para terminar con Aphelios, Aphelios probablemente fue el gran experimento de Riot Games que no le salió para nada bien. Cuando Riot, en su intento de sacar nuevos adcarries, pasa mucho y lo van a ver de ahora en adelante, sacar un adcarry nuevo siempre es un problema. Siempre es un problema. ¿Por qué? Porque al ser un campeón enfocado en básicos, tienes que hacer que sus básicos se sientan únicos o que tenga algo único para que no se compare con los otros 37 adcarries que existen. Todos, si lo puedes notar, todos los adcarries tienen algún tipo de básico mejorado. Bueno, Aphelios tiene 5 diferentes tipos de básicos mejorados. Ahora, si lo comparamos al día de hoy con Ceri, por ejemplo, que también fue el otro experimento de Riot, al querer jugarse al creativo teniendo un autoataque activo con una habilidad, pues ya supimos lo que pasó. Ya hablaremos de Ceri en su momento. Ceri va a tener su propia serie, ¿vale? Ceri probablemente es el peor campeón que Riot ha sacado, sin lugar a dudas, y hablaremos de eso en el video del viernes, ¿vale? Les doy un pequeño spoiler. Porque Ceri es el peor campeón que Riot ha sacado. ¿Por qué? No porque sea malo, no porque sea feo, no porque... No, güey. Simplemente por lo que representa un campeón como esos para la compañía, siendo esto un gran error. Y Aphelios es un error. Por el cómo se diseñó, por el cómo se enfocó, y por no pensar todas las cosas que el campeón iba a ser capaz. Y este tipo de campeones tan creativos, tan OP, con tantas respuestas, con tanto espacio a la Oplay, desgraciadamente suelen siempre necesitar estar súper nerfeados, porque si no rompen el meta y lo centralizan, que es peor por completo. Y bueno muchachos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado mucho, lo hayan disfrutado y se la hayan pasado bien. Gracias por tanto apoyo que ha recibido el canal. Vamos en camino a los 200k. Suscríbete si te ha gustado el video, regálame un buen like y coméntame acá abajo qué opinas tú de Aphelios. Gracias por haber visto el video. Yo soy Mercy, te quiero mucho, te quiero ver triunfar. Y si te preguntabas por qué nadie juega Aphelios, ahora ya lo sabes. So now this is semi-retirement.